Eres la luz de mi vida Solo vivo para ti, yo seguiré tu camino porque me siento feliz En mis sueños te reflejan la luz, mi cariño, tú eres mi sentir En mis sueños te reflejan la luz, mi cariño, tú eres mi sentir Tú eres mi alegría, mi ilusión, eres fuego frío De mi calor yo no sé si fiel, ya como yo, pero dímelo Tú eres mi alegría, mi ilusión, eres fuego frío De mi calor yo no sé si fiel, ya como yo, pero dímelo ¡Sachi, boy! Dime paloma si sientes mi profundo y gran amor Porque yo grito a los vientos y me dicen que tu amor Es como el agua del río que sale casi pasión Como las hojas del árbol, llegan por el viento y sin compasión Como las hojas del árbol, llegan por el viento y sin compasión Huele de alegría, mi ilusión, eres fuego frío De mi calor yo no sé si fiel, ya como yo, pero dímelo Huele de alegría, mi ilusión, eres fuego frío De mi calor yo no sé si fiel, ya como yo, pero dímelo Yo a ti te quiero, mi vida Tu cariño es mi pasión Y lo que siento es que un día, tú me quedas como yo Porque si no, vida mía, yo me muero de dolor En a mi lado te espero, que vuelvas conmigo y amarnos tuyo En a mi lado te espero, que vuelvas conmigo y amarnos tuyo Huele de alegría, mi ilusión, eres fuego frío De mi calor yo no sé si fiel, ya como yo, pero dímelo Huele de alegría, mi ilusión, eres fuego frío De mi calor yo no sé si fiel, ya como yo, pero dímelo Huele de alegría, mi ilusión, eres fuego frío No es mi caro, yo no sé si te reconozco, pero dímelo Tú eres mi alegría Yo no puedo ir a mi caro